Hola mis queridos suscriptores, una vez más sean nuevamente bienvenidos a su canal Farándula TV. Hoy tenemos noticias de última hora, te recomiendo para que te quedes hasta el final, para que no te pierdas ningún detalle. Rafaela Chávez, hija de Marbel, le reveló a sus seguidores una sorprendente confesión sobre su difunto padre, Ron Chávez. Rafaela, como bien sabemos, es la hija menor de Marbel, fruto de la relación que tuvo la cantante de música popular con el coronel Ron Chávez. La joven heredó el talento artístico de su madre y constantemente publica a través de su cuenta de Instagram, otra de las pasiones que tiene como la actuación y el baile. Rafaela saltó a la fama prácticamente desde que nació. Sin embargo, muchos colombianos la reconocen desde que le dio vida a la versión infantil de su madre en su telenovela biográfica Amor Sincero. Desde ese entonces, la audiencia conoce la historia, no solo de la reina de la tecnocarrilera, también de la única hija biológica que tiene. La pequeña es fruto de la relación que tuvo Marbel con el policía y jefe de seguridad Ron Chávez que murió en el 2014. En la actualidad, Rafaela ya es toda una señorita. Es mayor de edad y conquista a diversos internautas en sus redes sociales, el principal espacio por el que ella se da a conocer en la actualidad. Covers de canciones famosas, consejos de belleza y estilo de vida y los detalles de su vida personal son algunas de las razones por las que ella es tan famosa en estas plataformas digitales. De hecho, hace poco llamó la atención de los seguidores. La hija de Marbel les pidió que le hicieran preguntas. Muchos aprovecharon para resolver algunas dudas o curiosidades y su desaparecido padre. Fue el tema central de una de las preguntas. Resulta que un fan le preguntó lo siguiente. ¿De qué vives? ¿Aún te da dinero tu mamá? ¿O vives de lo que te dejó tu papá? ¿O cómo te mantienes viviendo sola? Rafaela aprovechó para despejar esa y otras dudas, dejando claro que ya no recibe dinero de la cantante y que tampoco tuvo parte de la herencia de su padre. No la incluyó. Esta yo creo que es la pregunta que más me hacen a diario, así que por eso la voy a responder. Yo soy independiente hace ya algunos años. Mi primer trabajo lo tuve a los 15 años. Y si por mi papá te refieres a la herencia, yo me quedé por fuera. Otra duda que le dejaron fue esta. ¿Te la llevas bien con tus otros hermanos? No es claro si se refiere solamente a Angie Cardona, a quien Marbel adoptó cuando era niña, o si tiene hermanos por parte de su padre. No, no me hablo con ninguno de ellos, ni tengo relación con ninguno de ellos, pero no es por mí. Así que digamos que de eso nunca hablo, esos temas nunca los toco, pero es que me lo preguntan mucho y ya estoy cansada, entonces no. De igual modo, en la dinámica, ¿qué procedimiento se realizaría si tuviera la oportunidad de operarse? No voy a decir que nunca lo haría, pero en este momento de mi vida no lo consideraría. Finalizó. ¿Qué te pareció esta noticia? Vamos a aperturar comentarios para que dejes tu opinión. Recuerda que para nosotros es muy importante. Dale manito arriba y suscríbete para más noticias. Hasta pronto. ¿Qué te pareció esto? ¿Qué te pareció esto? ¿Qué te pareció esto? ¿Qué te pareció esto?